seguidos oye tranquilo buda ya tranquilo oye edson ya está ya el live hay que promoverlo para que se ría la gente de las mil y una locuras del chapulín colorado y tony le he hecho culpa de su internet pero es culpa de bruno y y y y mario lazo maldar o que fue no joder esta esta gonzalo no estas no esta gonzalo estamos bien oh ya estoy jugando no he sacado seguro voy a calentar como capitana ya viene el primero ni dos minutos sobre ni dos minutos ahora mario es 43 algo de más rápido de la historia del fifa bueno en su copa y el amarrate de bruno y el amarrate de bruno me dicen que no se mete regate si se mete regate tócalo y si al fin pasa y es lo que pasa cuando me toca y 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 la recuperación me corrió toda la cancha bruno 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 y 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 chiquita chiquita quien está en el carnicero gonzalo contigo y está en el carnicero y 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 para que les crezca de nuevo Normalmente te vi quien es la vez que la paga Te lo juro, el reto Según se lo ya te pase, no jodas y sea en pocas palabras Cuando se toma un paso de vuelta a la bola y luego vuelve hacia atrás, va a estar en el lado Esa es la vez que pases Hasta que los jugadores esperan en el medio Te di taquito o no te di taquito Pero te di taquito o no te di taquito Pero te di taquito o no te di taquito Un burrito te digo Ahí está tu taquito, ahí está Eso significa relegación Bueno, una vez más, los jugadores han dejado Y esta vez, podría realmente costarles Ya pues, chocolate, chocolate Abre, abre, papi, abre, abre Juega por las manos, estás ahí jugando Juega, a ver que hacer Puta secundita Va a ser chiquitita el pasador Juega por las manos, ¿no? Juega por las manos, ¿no? Bueno, la posación te dice todo, nada realmente No hay que dividir entre los dos lados Arquero, arquero Arquero huevón Puta madre Oh, te podría estar ahí aquí Stuart Estos brindos Y los tíquitos para el siguiente juego son disponibles 4-7 en el primer juego Diara High quality defending Le gusta ver gotas Por FIFA nomás Por FIFA nomás Suelta César En el último cuarto de una hora ahora Tranquilo Centro Lenun Centro Lenun Centro Lenun Y una entrega decente No hay oportunidad aquí para obtener las nosas de frente Desde el cuarto Fue la mierda Desde que Cristiano se ha metido ahí No, no tanto Cristiano se ha metido ahí Está borracho Desde que Cristiano está ahí ¿Dónde? No hay nada Sí No hay nada 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 Solo que te vaya a la mira y si es y si es y si es y si no atrás 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 mira el malo de mierda este y las cagas y guilliamson gonzalo lo barrio a abr uno que es esto ya salimos rápido por el amor no abre 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 ya cerrado no 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 Puta Ay, concha su madre, no me dejo Pero, le tiene muchasGO Le tengo muchasGO No, no, no , le tengo Nunca Com.. Comió, 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 comió Medio, 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 medio Una, 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 una Mira como las cabe este Estás errósando Anda 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 Anda, anda, tu papá necesita que estés con él, weyón. No, nomás era el empate, ¿no? Sí, sí. Pero igual. Olvídalo. La salió, Mario, la salió. Yo lo dije en Inmerta. La salió. ¿Hay algún tiempo que quede en ellos? Si lo hicieran, ahora sería el momento de levantarse y estar contando. La salió, ¿eh? Dos goles, ya. Mira, hasta el árbitro se mete. ¡Triángulo! ¡Triángulo, papi! ¡Triángulo! ¡Mira, Gonzalo! ¡Conmigo! Míralo este malo de mierda. No le digas, no le digas, no le digas. No le digas, ¿no? ¿Quién? Bueno, el resultado no era una gran sorpresa, ¿no? Solo no tenían suficiente calidad en el equipo. Sí, sí, serán desapointados, pero creo que sabían que iba a venir. ¿Quién? Hace rato, ya. Hace malo... ¡Hace malo! ¿Qué falta, Bruno? Déjalo nomás, déjalo ¿Qué falta, Bruno? Déjalo nomás, déjalo nomás Déjalo nomás, déjalo nomás Diga nomás, déjalo nomás Déjalo nomás ah no vamos muchachos vamos vamos muchachos bruno la puta madre no se la roban a la huevón puta madre mira la estupidez entre bruno y mario entre bruno y mario ese gol 12 en contra 10 ya no le decimos ya porque si no ya no va a querer jugar fifa dos semanas amigo conmigo gonzalo alguien entra vamos a lanzarlo conmigo y continúa esta rueda y me la saco a bruno lo van a votar ahorita y ahora dice bruno abre abre nos has costado un gol bruno por si acaso somos gonzalo y yo ahí en la patea díganle a bruno que nos ha costado el primer gol nos costaste el primer gol conmigo estás offside te le iba a dar porque que haces pero no si estaba habilitado el de abajo un muy buen desafío mira como la para mira como la para esa rueda concluido mon�뿍 quente avance 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 las ruedas avance 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 ¿Qué pueden hacer aquí? ¡Vamos! 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 Jakobsen David Y González Bueno, eso es como dispostar a tu enemigo Continúa como ruido Y eso es como bloquear Eso es lo que se llama defender de las posibilidades de la mejor ¡Vamos! ¡Vamos! Yo la recupero y te la paso ¿Vamos? 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 Bueno, esto es una gran recuperación ¡Vamos! 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 En la lección de que buena recuperación Ya, le vas a hablar... ¡Vamos! 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 La rifa... ella está... ¡Vamos! ¡Bruno... y el ataque atá Cambridge án explorer está adecuada unClOne Primer ään Imácta Chocman Chocomón Gracias Mario Just look at this again The speed of the counter is so impressive And the finish is so clever Just because it's totally the ball That's a lovely goal As they kick off again 2-1 the current state of affairs I don't think But We're going to beat him And he starts to beat him Well, terrific skill And the referee is quite rightly letting it go And the defending not the best Really poor timing And some will argue that he would have to wear a yellow card And the referee saw it as a bookable defense And I think he's got it absolutely right That was a poor challenge you have to say Segundo platter Well, the referee is lacking just a little bit of guile Ah, so is, he hasn't connected yet This could be the equalizer Sabal, what an important save How about that? Well, at least he hit the target But he should really beat the keeper from there They should be level now He's playing Galarreta, man He's playing Galarreta, man Well, she was being closely marked But the head are well off to the end of 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 the end H-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Well, they lost possession of the goal This might be the perfect chance of the championship of utility pero no no tranquilo bien te lo vuelvo ya está Gonzalo tú mismo eres 1-7-1-7 centra 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 para que abre abre en todas las aguas a estar en ataque una parte de comunicación bota bota como sea bien De mi, cerca de mío. Creo que no voy a ir en la frontera. Con chile. Con chile. Así que el bala está rotando de nuevo. Con los Foxes detrás. ¿Serán poder reír esto en su cabeza? Jakobsen. El bala está rotando de nuevo. ¡Una más! Puta madre, ¿por qué no disparo bien? Sí, bueno, es el culo, patio. Creo que patie con todo, bueno. No sé por qué patio, bueno, patio fuerte, bueno, una galletita salió. Oye, estoy haciéndolo hacia abajo, no me dejo. Abro, 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 no me dejo. ¿Te viste? Ya no. Triángulo, triángulo. Ah, ya no, ya, ya, ya. Pasan la bola con autoridad. Sentra, sentra, papi, sentra, sentra. Uy, si pasaba. Seguro en la deflexión, el corner se va a subir aquí. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. El final de la vuelta no se va a subir aquí. No, 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 no. No, no, no. ¡Gol! Un B1, 0, 1. para variar ya está no de mario pero te la pasé primo y luego obtiene su bola, que debería ser gola el camino a 3-1 no puede realmente ser capaz de problemas conmigo abajo, tranquilo te la vuelvo, te la vuelvo ya está Gonzalo con Bruno Gonzalo atrás de contigo chocolate papi, chocolate, chocolate miralo, mira que lechero huevón, que lechero huevón no hay maricón sin suerte ¿no fue? jajajaj no hay preguntas sobre esto como pueden ver, esto va a bajar como un gol de la defensa, autogol si, en realidad no, ni siquiera fue gol eeeey mirame abajo te la vuelvo, te la vuelvo te la vuelvo, te la vuelvo ay Gonzalo jajaja Gonzalo Galarreta jajajaja bueno, aquí es otra vez y que un perfecto que me gusta que los jugadores solo invitó a alguien a atacarlo y luego el final es bastante simple en el final y ese es un buen gol por eso vamos a perder huevón por confiados y en los últimos 20 minutos que la vuelvo que la vuelvo es a uno puede ser el gol huevón paz jajaja jajaja con el medio ya p*** malo sabes que sabes que marito no me das caso ya por gusto ya les perdí la fe huevón con los dos a Gonzalo y a Mario a Gonzalo y a Mario a los dos no les pasa a las cadenas hasta las cadenas Es el único que puedes confiar en el único que puedes confiar jajajaja cứ girls viento y fast fad ee eeh ee lejos 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 ¿Qué es eso? Ay carajo ¿Qué es eso? Al medio, al medio, al medio, mira. ¡Ey! Mírame, 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 Mario, puta madre. A tocarla, huevo. Y apenas 5 minutos remaining. Un movimiento de promesa en el flanco. Abre, Bruno, bien. Bien, tú solo, tú solo, tú solo, Mario, tú solo, Mario. Bien, carajo, bien. Bueno, aquí está de nuevo. Y el ritmo en el que se rompen el balón es devastador. Es tan difícil defender contra él. Y cuando se llega a él, decide ir por poder. Es una finalidad realmente emphatico, lo que da el keeper no chance. Ya, ¿estás listo? ¿Estás listo? No, no, ya pues. Aást game. Somos mucha guiile allí. TENS ES Paris. ¡Oh, mierda! Oh, mierda... ¿Le ver que no lo has pasado? todos están contigo está bien porque la forma no se para sola papi este culito es difícil de mantener la peor de todo es que no te lo comes tú solo no le deposites el clóset el clóset papi ya salió hace rato 7 minutos sale también se da camisa está bien ¡No! ¡No! ¡Ahora morir! ¡Oh! Y ya empezamos bajando con el chapulín colorado no es la de red light green light red light no es la de red light mira no te vien no te vien y, c'est mal de mierda tienden, tienden ben alti uy Abre. Y escopar para producir algo emocionante. ¿Eso sucederá para ellos? Deserve crédito por ganar la bola de vuelta. Hay algo que preocuparte aquí. No pierdas el gol. Ahí va, un primer gol. No wonder que se celebran. Bueno, aquí está de nuevo. La bola es perfecta absolutamente perfecta. Y el movimiento es bueno. Haciendo un finito. Es un gran gol. 1-0 entonces. Ah, casi me lo llevo. Nooo, puta madre. Todo lo que le queda. Oh, el keeper con un gran punto importante. ¿Cuánto importante es eso? Bueno, debería ganar de ahí. Esa es una oportunidad perdida. Debería ganar al keeper de esa distancia. No se puede ganar de ahí. No se puede ganar de ahí. No se puede ganar de ahí. Bueno, lo golpeó bastante bien, pero el keeper siempre estaba en control de la situación. Él sabía que eso iba a ir muy alto. Es que no lo que le daba. No, no lo didá que tenía en mente. A ver si estoy corriendo me. Ah, ese es el Bruno. ya está bueno a que se quiere ganar salvando al equipo para variar bien papi bien 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 igual igual por qué huevo estamos con el chocolate mario era igual que la otra vez tiki taca nomás los dos marica bien bueno bien 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 vamos entramos está habilitado bien No sé. Poder vivirlo. Una más. Finessega está en la parte de la neta. ¡Seikopo! Bueno, en el camino, nuevamente, es una larga 2-1 como se ve. ¡Ah, no hay oportunidad! Polly estaba en su propia, pero no podía hacer el pago de la neta. Bueno, no me sorprendió de que lo pierde. Nunca se ve en control, ¿no? Gonzalo, conmigo. Igual, igual. Atrás, mira. ¿Eso es yo? Penal, penal, penal. Déjamela, déjamela, déjamela. Mario, Mario. Déjamela. Y ahora, vamos a ver si pueden... Patele a la nombra. Patele a la nombra. Gol, papi. Gol. Suertudo. Dice, yo siempre la meto, papi. ¿Qué pasa? Patele a la nombra. Dime, dime. Dime, dime. Lo sé, papi, lo sé. Pa' ti. Pa' estoy celosa, eh? Ah, mamita, celosa. Jajaja. Zed parece que esta trabajando en construccion pe weon jajajaja, esta cortando los fierros ahi weon no los corta los chupa no papi no pase le dio la jugada puede ser capaz de entrar en detrás de la defensa ¿pueden aportar su cabeza? ¡y un gol! un rato raro puede ser pero eso no les preocupa un poco no puedes reaccionar el gol de la top 3-2 es un gol pero realmente conectando a su trabajo defensivamente el cuerpo hacia adelante y el freno se ve el gol de la top es un gol de la top es un gol de la top es un gol que está en el gol es un gol de la top es un gol de la top entonces el gol es un gol de la top es un gol de la top ¡Está mal! Suárez Mercier Maricha ¡Marica! ¡Ese nombre! Y tienen diez, por si acaso El otro equipo tiene diez jugadores Otá, Otá, Otá ¿Gonzalo? No van todos, no van todos Aguántalo, aguántalo, ¿qué pasa con Gonzalo? Bien Aprovechen el espacio, tienen diez ganadores Rueda, atrás, atrás Penal, penal ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! Pero también muestra la carta verde Sí, tenía que hacer el desafío Pero siempre iba a ser risco Y así lo demostró Chal Tzu igualiza aquí ¡Oh! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! Poniéndome al hombro del equipo La pinga La pinga en la boca La pinga en la boca Dime, dime Lo sé, papi Lo sé 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 No, no se hace falta Bien, bien, bien. ¡Qué es lo que pasa! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! Ahí va uno, abre, sigue abriendo bien. ¡Mira el medio con Gonzalo! ¡Mira el medio con Gonzalo! ¡Abre! ¡Una más! ¡No papi! ¡Una en primera! No hay advantage con ellos, el refiero dice play on. ¡Arquero, arquero! ¡No! ¡No! ¡Ya, bien! ¡Abre, a tu derecha! ¡Está libre! ¡Abajo! ¡Lucine! ¡Sporto en Mithatsako! ¡Ciela! ¡Oh, una hermosa bola de peso! ¡Ciela! ¡Interveld, arrive! ¡No! ¡Ya, una hermosa bola de peso! ¡Ya, una hermosa bola de peso! ¡Ciela! ¡Cuatro minutos que llegue! ¡No! ¡No! ¡No me puse! ¡No me puse atrás! ¡No me puse atrás! ¡No me puse atrás! Abre Bruno, abre, abre, abre Bruno, abre, abre Bien, con Gonzalo, ya, ya Gol, 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 vamos Gol, gol, gol Y ahora la pregunta es ¿Pueden ver esto? Sí, mi hijo de Dios Bueno, aquí está el replay, y esto es lo que siempre te has dicho como niño Vete a la parada, hazlo difícil para el keeper Y luego esperas que tu compañero esté listo para cualquier rebote Él hace exactamente eso, y ellos obtienen su recompensa Qué buen objetivo ese fue No, 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 no ¿Pueden crear algo? Va a pasar Y es como contra Bolivia A defender, a defender Go ahead, go ahead, go ahead No, no, no Un gran desafío Si, bien Bueno, no Bueno, ellos ganaron el balón de rápido Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy Y luego, y hoy Moving forward efectivamente ¿Cómo se da un lado? Marica Mi me ha pensado Y ahora CA bien bien carajo me considero que no se defendan antes de que el short pero menos bota 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 que me que me bajen puntos pero bajo a la defensa mierda si la vamos oye no se la quité no puta madre no no el medio no ya está nada y es con John y aquí es Sila haciendo progreso la última la última el medio el medio un ejemplo de cómo presionar no 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 abre 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 vamos cala y los rachos ha hecho ¿Qué es eso? Se meten a un inglés con español bravo ahí, ¿eh? Es inglés. El papelito que te dio, that's here, le dice. Es de ingleta masticado. Sí, weón. La cagada, weón. Le está soltando el número, le está soltando el número. Un poco más y quechua habla, weón. Le faltó el quechua y el aymara, weón. Hello, hello muchachos. Hello, ¿cómo estás? Jefe. Jefe y Gat es, Gat es jefe. Jefe. Hello. Jefe. 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 La primera vuelta para el kickoff, aquí en el Stamford Bridge. Lo ganamos. Gonzalo, Gonzalo. Puta madre. Y en con una gran oportunidad. Gonzalo. Felizmente la cagó, huevón. Míralo, el huevón este. Lo tiene ahí abajo, a su costado y... Una maravilla intervención. Abre, Bruno, abre. 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 Noriega. Tienen que mantener la bola un poco mejor que eso. No tienen advantage con ellos. El refiero dice que juega en juego. El primer desafío de una liga de la liga. El refiero no puede ignorarlo. Eso se escucha, ¿no? El maestro de la liga de la pasión. Cuidado de un peligro, solucionando el problema. El patrón se le escucha fuerte y claro. No sé. Lo de una liga de la liga. Me ha dado una liga de la liga. Yo no lo de una liga de la liga. Hay algo que no iba a darme en camino. No, no, no. No lo de una liga de la liga. Se lo que Dios intentó. No, no lo de una liga de la liga. Vamos. Vamos. Atrás, Bruno, atrás. Bueno, la posibilidad seca. Useful, Luchin, por favor. Y traslada. Abre, abre. Está solo. No. Diara. Luchin. Luchin. Bueno, la pasión visión. La presión estaba en el keeper, siguiendo el pas. Mira, mira a tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda. Mira a tu izquierda. ¿Ves? Dando la bola. Gonzalo. Abre, 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 papi. Tremendosa velocidad de atleta. Abre, abre, mira. ¿Me viste? Están mostrando buena defensa de los juicios. Y buen uso de la ventaja. ¿Qué? Al medio con Gonzalo. Mírame al medio también otra vez. Mírame, mírame. Centro, centro, papi. Centro, centro. Viste, cita. Este es el gol. Acantao. Acantao. Ya estaba. Buenas noches 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 Buenas Buenas noches 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 vamos a avanzarlo, ya esta, avanzalo una mas avanzalo gracias gracias Bruno aguantala buenísima Bruno mira al medio, ya, bueno ya noo huevon al medio nooo era el medio huevon yo estaba ya, tuvimos la metida por eso me hizo ahora la entrega relativamente sencillo para mop up defensivamente ah, la presa fue en y esa es una batalla fantástica bueno, una mirada en el stopwatch con una excelente lead una mas una mas una mas bueno, esto ha sido mucho mejor hoy derek, han sido excelentes desde el principio y cuando ves a ellos jugar así te preguntes por qué están en esta posición que quieres ser papi mírame conmigo Mario entonces en el cusco de la final y los visitantes está muy muy en comandante Stuart creo que el escuelo ha sido un saludo un saludo una chica una de 25 años y han creado unos buenos he creado un saludo un saludo un saludo y de desafíos y conmigo y conmigo y conmigo 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 Gonzalo igual 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 bien papi bien papi que rico chocolate buena papi todo bien todo bien y 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Hemos escuchado toda tu contratación a uno, ¿eh? A ver, floreale, floreale, Mario, floreale, floreale, mire que no. Ah, sí, 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 así. Entonces cuando tú quieras una negra le dices A1.25, ¿no? A1, negativo, negativo, negativo. N1 sería, pues, por lo níga. Me ha cagado. No te quiere ni hablar, está asado. A1, no me ha escuchado de 25 años. Y era flaca pa' concha. ¿Ves? Por eso estás celosa, pero no te responde. Tardí de esta. Hijo, ya ha salido el micro. No, huevón, ¿quién va a hacer los goles? Sácalo, sácalo, este, Mario. ¿No sabe cómo así? Saca, saca el juego, porque no sé si se ha colgado. Un partido más hoy. Mamahuevo. Un partido más. No, 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 no. No, 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 no. Un partido más, otra vez. Apuérate, Mario, apuérate. Gonzalo, entra. Gonzalo, Gonzalo, ya, mándenla. Un partido más. ¿Quién me está escuchando en la factoría? No, 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 no. No, 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 no Pota, otra vez al lobby Se que te esperan en 4 Se salió Bruno Oh ya, vayamos al lobby, de repente es eso Cot, cot, cot Si concha, no de verme si voy a ver Jajajaja Jajajaja Jajaja Que buena Pasa papi, quien jatea Todo despierto, bien Viendo la casa de papel papi Pasa papi Si, si, si Spoilet Puta Si, si weon La cagada Primero los capturan y se escapan De cagazo Ya pero Bruno, métete Gonzalo Gonzalo, no te vayas Necesitamos un medio campo Le llegó al huevo, no? Ya bueno, tomare su posicion Ya que vamos a hacer Mándala 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 La cagazo La cagazo Mándala No te vayas No te quayas Tira ¡Suscríbete al canal! 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 Malleado, huevo. Le voy a decir a mi favor. Sí, huevo. Sí, huevo. Sí. Y es que puta hizo la del silencio para quedarse callado, huevo, porque les había cagado. No, es que no tenía el audífono puesto. Y quizás escuché tu voz ahí estaba camadera. Y dijiste, ah, de su madre, cago. No, la cagaste. Y yo, cagándote peor, todavía no hay respeto. ¿Qué es eso, hueón? Mario, qué cagón. No saben, chúpala, chúpala, chúpala. Y no sé qué, no sé, no sé quién dijo, puta, te presento a Mario, eres el verdadero Mario. Es el verdadero Mario. Jajaja. 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 Calle. Pas. Ahora, una posición decente. Y todavía Bruno. Y un enorme movimiento. ¡Gonzalo! ¡Gracias! ¡Gracias! La chupa, la chupa La cagao, manito No hay respeto, carajo Y le dice fue el tío, ¿no? Sí, sí, ah, puto, sí Jueguen nomás, chigolos Ojalá, sí, güey Dijo, ojalá no te den la visa, dijo, güey Jajajaja Mírame a la izquierda Mírame, abre, abre, abre Te le hago, güey, güey Igual, 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 chocolate ahí, chocolate ahí Chocolate ahí No, güeybón Abriera la chocolate por ahí, güeybón Míralo, güey, mira lo que hace Mira lo que hace el baboso, se mete octogol Tremendo cabezazo Jajajaja Oye, en serio Puta, que gil que eres, güeybón Y queda grabado, ah No, es que está grabando Yo, yo no estoy en live Posita chicha Vas a ver la repetición ¡Ay, ay, ay, ay! No, conmigo, güeybón Consí, consí, consí Bien, papi Eso Ahí está, puede ver, ¿no ves? Puta Arquero, arquero 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 Dando el balón Bueno, mañana ya La noche joven 4 de la mañana para ustedes, ¿o qué? Está como Bruno el otro día O sea, a las 9 de la noche, mi hora y 6 de la tarde y su hora Bruno el otro día decía, oh, son las 9 de la noche aquí, o sea, a las 6 de la tarde y él Se confundió Y ahí ya 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 Espera, 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 espera Quiero volver a la vuelta ¡No! 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 La Hacen eso Solo César, solo Si, si Y lo tiré a colocar No se porque no No la colocó No se Por una Por una uña O el primero si Pero el segundo por una uña No es pendeja Vamos a armar, no te vayas sola En la mitad comienza Luchín Podría estar en algo con ese gol Llevió a la zona No es claro No es un gran pas En el segundo En el segundo En el segundo Venga, en el segundo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Abre, abre! ¡Sigue abriendo, sigue abriendo! ¡Diara! ¡Ataque frutal! ¡Mírame! ¡Pero no quiero regalar la posibilidad! ¿No fue falta? Atrás no nos escucha a Edson decir ¡Coc! 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 ¡Ay, carajo! ¡Aquí no se hace reír el jugo con sus cochinadas! ¡Aquí pide cocco! ¡Aquí en 10-1! ¡Y ese va a ser el gol de la que se encuentra! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Ya tiene que subir! ¡Arriba, arriba! ¡Mírame al medio! ¡No Sapi! ¡No! 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 ¡Mirame! ¡Ya Gonzalo! ¡Lo mejor! Sí, ya se hizo. ¡Jajaja! Digan lo que digan de mí de capitán, al menos nunca me he metido en autogol. Vamos a la línea. Ah, encuentro más amarrete. Eso sí nos falta, pero... ¡Mira! Mírame, mírame a la izquierda, y ahora sí la paso, ahora sí la paso. Te lo juro, ahora sí la paso, ahora sí la paso. ¿Ya está? No, no es de jugar conmigo en Porto. No le gusta el chocolate, ¿no? Ya, Gonzalo o a mí, Gonzalo a mí. Sigue, sigue, sigue. Ya, una más, una más. Aguanta, 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 con Gonzalo. Gonzalo conmigo. ¡No! ¡Puta ahí! ¡Gracias! ¡Era el gol, ese te lo será! ¡Puta ahí! ¡Felicidades de las celebraciones ahí! ¡Es el fútbol! ¡Es el fútbol! ¡Es el fútbol, ese fútbol! ¡Era el fútbol! ¡Era es el fútbol! ¡Huevelo! Ahora ya estoy hablando, si te falta que alguien quita bien. Puede ser capaz de entrar en detrás de la defensa. Pero definitivamente, como quieran, ¿eh? Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Y ahí está. Vuelve, vuelve, vuelve. Oh, está bien, está bien. Intente pasarla. Sí, sí, no está. Tócalo. Ahí. No, las caí. Media, media. Bueno, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Suelta. Diara. Chance de cruz. Excelente asesión de la situación en el detrás. Abre, gol. Suelta. 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 Abre, gol. Suelta. Ya está entrando, ¿eh? Puta, como no me quedo, concha. Bueno, tenemos que mencionar los factores de tiempo, Stuart. Y si las cosas continúan como están ahora, estarán promocionados. Nooo. 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 Tuve que cambiar de opinión. Tal, esas,, tomo, todo. Ya está, ya está, ya. Indiví... Un, dos en dos... uno. Otra va a ser trama. Un, la oscar relasa... madre, me labro ni si quieres. ¿Van a jugar una más o qué fue? ¿Van a jugar una más o qué fue? Se clasificó con 6 partidos que quedan en el club. ¿Van a jugar una más entonces ya? Su marido dice en 15 y en 15 tiene que ser pego. ¡Suscríbete al canal!